¿Cómo cambiar el tipo de letra en Samsung Galaxy M22? Si quieres cambiar el tipo de letra y no sabes cómo puedes cambiar el tipo de letra, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero, tienes que entrar en Ajustes. Cuando estés dentro de Ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla. Entramos dentro. Ahora que estamos dentro de pantalla, bajamos y entramos en Tamaño y Estilo de Fuente. Cuando estés dentro de Tamaño y Estilo de Fuente, entras en Tipo de Fuente. Aquí simplemente nos aparece una lista con los tipos de letra que tenemos. Si quisieras conseguir un nuevo tipo de letra, entrarías aquí. Cuando lo consigas, el nuevo tipo de letra, simplemente te aparecerá en la lista y simplemente con darle un toque ya se cambiaría. Hasta la próxima.